Luis Barrio Nuevo. ¿Y cómo? Sacó un comunicado. ¿Querés que lo leamos el comunicado? Dale. Porque es muy elocuente el comunicado que hizo Luis Barrio Nuevo. Mirá, dice, comunicado oficial, tiene su firma, paso a leerte. En las elecciones generales, no solo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. La pregunta sobre la casta, dice Barrio Nuevo, ha inundado esta campaña y me veo forzado a cuestionar. Al final del día, ¿quién resultó ser la verdadera casta? Dice Barrio Nuevo. Es evidente que la ilusión de nuestra juventud, sedienta de autenticidad y cambio, ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir. Dice Barrio Nuevo, tercer párrafo. Atención con esto. Quiero que quede algo muy en claro. En la vida, la dignidad no se vende ni se negocia. Habría que poner, entre paréntesis, por lo menos por dos años. Por lo menos por dos años. Barrio Nuevo. Entre paréntesis. Y aunque se proclame lo contrario, no todo es lo mismo. Patricia Bullrich no solo ensucia la propuesta inicial, sino que desvirtúa y contradice frontalmente los pilares que me motivaron a respaldar a mi ley. No voy a compartir un mismo esfuerzo político con alguien quien es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder. Bueno, acá también Barrio Nuevo le está facturando sobre todo su rol en el gobierno de la Alianza cuando era ministra de Trabajo y en aquel entonces Moyano la apodó la piba. La piba. Escúchame, ese es el punto clave. ¿Cuál es el historial entre Bullrich y Barrio Nuevo? ¿Ya tienen mucho camino? Ahí sí. Y más que nada tiene que ver con aquel cargo en el Ministerio de Trabajo y aquella discusión que tuvo Patricia Bullrich con muchos sindicalistas, entre los que estaba Barrio Nuevo. Y dice, por estas razones, y pese a todo lo que se prometía ser un nuevo futuro para la Argentina, tomé la firme decisión de desvincularme de esta nueva alianza. Mi lealtad con el bienestar de los trabajadores es absoluta y cada decisión que tomo seguía por la transparencia y la necesidad de ofrecer a los argentinos coherencia y verdad. Dice Barrio Nuevo. Por eso, cabe resaltar que Barrio Nuevo estaba dentro del masismo. De hecho, su esposa, Graciela Camaño. Sí, claro. Por una de las... O sea, cuarencia, ¿verdad? Que lo diga Barrio Nuevo es que... Este es el mundo de María Elena Walsh. Cumpliste todas tus profecías. Es el mundo del revés. ¿Cuál detenecemos?